Compartimos con ustedes en vivo más fotografías de esta muestra, relatos de Malvinas aquí en la Sala 1 del Centro de Arte. Y como te decíamos, la muestra abarca desde el arranque del conflicto bélico hasta su finalización y lo que fue luego, y esto es lo que mostramos sin imágenes, el regreso de los combatientes a suelo argentino, cómo fueron recibidos, en este caso un cartel de bienvenidos héroes, y en otro caso muchísimos soldados amuchados en una línea de colectivos, el número 508, esto es en Buenos Aires. Además el anexo también de la parte periodística con los recortes de los diferentes diarios que los pueden observar recorriendo esta muestra. Exacto, recordemos que en realidad son imágenes, diarios que fueron digitalizados a través del Museo Canva por la Biblioteca Pública de las Misiones, son tapas del diario El Territorio de la Provincia de Misiones. Y hablando de la Biblioteca Pública de las Misiones, se inauguró, se habilitó formalmente la quinta sede de la BPM, recordemos. Tres funcionan en contextos de encierro, una en el correccional de menores, la otra en la unidad penal número 5 de mujeres, y la restante en la unidad penal de Puerto Rico, la cuarta en el Hospital Escuela de Agudos Doctor Ramón Madriaga, y la quinta ahora está en la Casa de Misiones en la Ciudad de Buenos Aires. Justamente ahí nomás, a poquitos metros del obelisco por Avenida Santa Fe funciona esta sede, se han enviado más de 350 materiales, libros no solamente de artistas misioneros, sino fragmentos de la historia argentina que los pueden conseguir ahí acceder. La Casa de Misiones es un lugar de contención para el estudiante misionero, para el misionero que quizás ya es egresado, se recibe y sigue viviendo en la Provincia de Buenos Aires, y es un lugar también de encuentro con los textos y con nuestra tierra colorada. Una sede de acceso libre y gratuito que vas a poder visitar de lunes a viernes de 7 a 16 horas, allí por Avenida Santa Fe, un área que fue en la planta baja de la Casa de Misiones, especialmente acondicionada para los estantes de los libros. También hay un league en donde se puede ir a tomar un buen mate, un mate cocido propio de nuestra provincia de Misiones, y hay que poner en valor también la predisposición que tuvo la Casa de Misiones y también el área del Ministerio de Coordinación de Gabinete en la persona de Ricardo Huelvas. Aquí te mostramos lo que fue la habilitación con la presencia de la Presidenta del Parque, la doctora Claudia Gauto, de la quinta sede de la Biblioteca Pública de las Misiones. Acá en la Casa de Misiones, abriendo lo que es la quinta sede de la Biblioteca Pública de las Misiones, una idea que nació hace un tiempo, conversando con la directora de la Casa de Misiones, con Miriam Durán, y bueno, esto ha sido absolutamente todo diseñado y financiado por el Parque del Conocimiento a través de un acuerdo suscripto con el Ministerio de Coordinación de Gabinete, el Ministro Ricardo Huelvas, ya que él depende de la Casa de Misiones. Suscribimos un convenio que nos habilitó y nos cedió el uso del espacio y bueno, aquí estamos en esta primera etapa, por ponerle un nombre, con 350 ejemplares, todos clasificados y catalogados, o sea, porque esta es una sede de la Biblioteca Pública de las Misiones, entonces los registros, el control y todo es el mismo que se utiliza en la biblioteca. De hecho, personal de la Biblioteca Pública de las Misiones ha venido a capacitar al personal acá en la Casa de Misiones. Y bueno, un lugar abierto con títulos que tienen que ver con la historia y la geografía de las Misiones, pero también con obras de autores misioneros. El material que se provee es, por un lado, material muy puntillosamente seleccionado por el equipo de la Biblioteca Pública de las Misiones, para que sea amplio, para que sea confiable, para que sea, digamos, algo que interese a la gente y a los distintos grupos hectáreos. Muy contentos, agradecidas a Claudia, agradecidas al Ministro de Coordinación, que siempre nos da la posibilidad de hacer algo nuevo, traer esta bibliografía, esta literatura de Misiones acá, para que todos los que pasan por la casa puedan venir. Tenemos una hermosa sala de estar, de lectura, donde la gente puede sentarse, agarrar un libro, un mate, un mate cocido, un té, todos nuestros productos misioneros también enganchados. El horario, que es importante, la biblioteca está funcionando de las 7 de la mañana a 16 horas, que es el horario donde la casa está abierta, así que los invitamos a todos a que se acerquen, a disfrutar de esta maravilla que tenemos acá, que es nuestra literatura. De 8 cuadras del obelisco, 5 cuadras de retiro, o sea que es un paso obligado estar en la Casa de Misiones. Así que muy contentos porque tenemos una biblioteca muy importante y apenas acceden a la casa, se van a encontrar con esta biblioteca.